y cómo está familia espero que muy bien muy buenos días bienvenidos a la información del pronóstico estamos más que listos con todos los detalles y déjenme le comento en este día este ambiente bastante agradable donde se reporta un valor máximo de 31 grados centígrados verdaderamente hay que disfrutar mucho de este día porque los demás van a estar con nubosidad mientras tanto primeramente le comento así vas a seguir este ambiente completamente favorable en el transcurso de la tarde y cerramos la jornada laboral en los 21 grados centígrados y ya ya le reitero hablamos sobre el jueves y viernes incremento de nubosidad quiero decir que para el día del sábado incrementa mucho más y se reporta un 70% de probabilidad de lluvia y esto es solamente de la tarde ya la noche se va alejando toda esta inestabilidad los valores máximos hablamos sobre unas temperaturas agradables oscilando los 20 a 21 grados centígrados mientras tanto para el día del domingo un cielo medio nublado y los valores van en incremento tocando la máxima de 27 para el día del domingo y el día de lunes un cielo completamente despejado y el valor máximo en los 31 para disfrutar en su totalidad es todo por mi parte y no le vaya a cambiar que traemos más información que desde aquí en infosiel es todo por mi parte y no le vaya a cambiar de edad y no le vaya a cambiar de edad y no le vaya a cambiar